Bien, estamos en el Parque de las Américas, voy a pagar una promoción que hice en el video pasado con el grupo de los tijolotes. Escondí a uno de los miembros en el video que no pudo asistir a la rodada de Pedro Infante, en ese video está. Y Jimena, que es parte del grupo de tijolotes, lo encontró. El premio era una marquesita, lo va a querer cambiar por algo aquí que lo podemos encontrar también en el Parque de las Américas, así que acompañe, vamos a ver, a entregar su premio. Y Jimena, ¿entonces qué vas a querer de premio? Elado. ¿Elado de qué? No sé, güey, primero buscamos un helado. Pero no vamos a buscar. Primer pego. Machacados, ¿verdad? Machacados. ¿Cómo era? ¿No hay marquedados? Ah, no hay marquedados. Vamos por algo pobre. Excelente. Y aquí está con los pendientes de su residencia y tienen que entregar su documentación y todo eso. Jimena, pues ya quedó pagada la deuda. ¡A huevo! Disfrutas tu granizado. ¡A huevo! Excelente. ¿Qué le dices a la gente que quiere participar en las memes, que sigan los videos? Es unos apendejos. Que lo hagan, ¿no? ¿Qué te parece? Exacto. Y nos apendejes. Sí, sí cumple, gente. Sí, sí cumple. Lo gratis es chido. Vaya que sí, bastante. Pero ya no vemos gente, ya saben. Like, suscribe y campanita. ¡Suscríbete al canal!